¡Suscríbete al canal! 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 No hay vuelta atrás Si te vas a tener la devoración Solo queda recordar Pero hay algo que nunca va a cambiar Es tu esencia y tu identidad El orgullo de no ser uno más Dentro de esta sociedad Esas ocho cosas van a borrar Malúmenos se quedan poniendo Por toda la ciudad Esas ocho cosas van a borrar Malúmenos se quedan poniendo Por toda la ciudad Termina la jornada y ahora espera Un lugar en aquel bar Tomar con los colegas Recordar las peleas Y a sus pueblos de manera fugaz Se abre el mes de pesas La batalla comienza en el lunes No quieres ni pensar Las cosas no son el más Y toda esa mierda Hoy es noche para olvidar Ahora que todo ha cambiado Ya no hay vuelta atrás De manas enteras de borracheras Solo queda recordar Pero hay algo que nunca va a cambiar Es tu esencia y tu identidad Es tu esencia y tu identidad El orgullo de no ser uno más Dentro de esta sociedad Esas ocho cosas van a borrar Malúmenos se quedan poniendo Por toda la ciudad Esas ocho cosas van a borrar Malúmenos se quedan poniendo Por toda la ciudad ¡Gracias! 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 Temprano en la mañana ya te alistas Para ir a trabajar Miras a todos lados y los problemas No te dejan de agobiar Las calles del barrio están vacías No son como las de ayer En donde las piedras eran arcos O usados para defender Y ahora que todo ha cambiado Ya no hay vuelta atrás Si se van a ser hierro De borracheras Solo queda recordar Pero hay algo que nunca va a cambiar Es tu esencia y tu identidad El orgullo de no ser uno más Dentro de esta sociedad Esas noches no se van a borrar A dudas no se quedan poniendo Por toda la ciudad Esas noches no se van a borrar A dudas no se quedan poniendo Por toda la ciudad Estas noches no se van a borrar Estas noches no se van a borrar A dudas no se quedan poniendo Por toda la ciudad No creas que esto ha terminado No creas que vamos a callar No creas que vamos a callar Palabras directas como tú La verdad que lo sacerdote No creas que vamos a borrar No creas que va a terminar No creas que es mine No creas que vamos a callar No creas que vamos a callar No creas que vamos a callar Propuesta y negación, acción Hoy, única respuesta Hoy, violencia en las calles Hoy, esta es tu postura Hoy, fuerte, firme, en duda Hoy, única respuesta Hoy, violencia en las calles Hoy, esta es tu postura Hoy, todo siempre existe En cada pasión, determinación En cada bella, ya no es como otro Rock and roll, de la working class Todo en tu vida lo haces total Repuerta y negación En un grito, el hoy Repuerta y negación, acción Hoy, única respuesta Hoy, violencia en las calles Hoy, esta es tu postura Hoy, fuerte, firme, en duda Hoy, única respuesta Hoy, violencia en las calles Hoy, esta es tu postura Hoy, por siempre existe ¡Scrush! 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 ¡ El alfago anhelando justicia, que nunca la verás. Los que vivís en vidas, donde toda la vida, de ti se reirán. Te hicieron buena cara, te comiste todo el cuento, ahora eres uno más. Si tienes problemas y no tienes dinero, la casa se te esperará. Es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Aparamos en las leyes, que a nadie protegen, que saben engañar. Están todos comprados, todos manipulados, en nadie te puedes confiar. Esos delincuentes nunca paran en la esquina, nunca te van a juntar. Esos delincuentes son de la peor mafia, la reponen judicial. Y es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que no es la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que a ti la justicia, otra vez te engañó. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Y es que no es la justicia, seré en el mejor postor. Gente con fuerza que viene de abajo, loco como esa mierda que te vende el Estado Aunque no quieras desaparecer, nosotros siempre estaremos de pie De pie, de pie, de pie, de pie Y corredor, nunca lo podras cambiar Saluches y es real, es día a día en la capital Y corredor, nunca lo podras cambiar Esta lucha sigue y es real, no siento el orgullo de tu clase social Si no mueres no te vas a enterar, esa no es noticia para publicar Por hacerle pagar a esos traidores, expertos en promesas y putosos pasadores Su cabeza va a robar, no hay justicia que lo pueda salvar Cuentos, 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 cuentos Y corredor, nunca lo podras cambiar Esta lucha sigue y es real, tú y a día en la capital Y corredor, nunca lo podras cambiar Esta lucha sigue y es real, subo el orgullo de tu clase social Esta lucha sigue y es real, subo el orgullo de tu clase social I corredor, nunca lo podras cambiar Quinto, juhtoso, cuentos, cuento, cuento, cuento Esta lucha sigue y es real,ो en la capital Eclat errand, nunca lo podras cambiar Esta lucha sigue y es real, subo el orgullo de tu clase social Viene por la noche Los matos preparados Albarroquísimos Todos los rapados Las botellas, cuáles, los ríos, los verdes, los miran mal Algunos insultos, todo esto pinta mal Las botellas van y vienen en tu alma a reventar Porque te prepares para pelear Porque te prepares para pelear La violencia, cállamos de cuentas La decisión ha terminado, hay gente por todos lados La violencia, cállamos de cuentas El odio se ha propagado Tú sigues peleando La violencia, cállamos de cuentas La decisión ha terminado, hay gente por todos lados La violencia, cállamos de cuentas El odio se ha propagado Y tú sigues peleando La calle se recesió después de haber peleado La noche no se acaba, hay que seguir privando Las botellas, cuáles, los verdes, los verdes, los miran mal Algunos insultos, todo esto pinta mal Las botellas van y vienen en tu alma a reventar Mejor que te prepares para pelear Mejor que te prepares para pelear La violencia, cállamos de cuentas La decisión ha terminado, hay gente por todos lados La violencia, cállamos de cuentas El odio se ha propagado Tú sigues peleando La violencia, cállamos de cuentas La decisión ha terminado, hay gente por todos lados La violencia, cállamos de cuentas El odio se ha propagado Y tú sigues peleando Con violencia está ganándose cuentas La tensión ha terminado, ha golpeado a todos lados Con violencia está ganándose cuentas Erroles ha propagado, tú sigues peleando Con violencia está ganándose cuentas La tensión ha terminado, ha golpeado a todos lados Con violencia está ganándose cuentas Erroles ha propagado, tú sigues peleando Con violencia está ganándose cuentas La violencia está ya no se puede evitar La violencia está ya no se puede evitar La violencia está ya